¿Qué es el Derecho de los Animales? Si las personas tienen una denuncia, tienen un problema con un vecino, con una mascota, o sea, lo que sea, hay una ley, la 1774, que es la ley que favorece a los animales. Entonces, hoy no queremos pasar desapercibidos y traemos unos mensajes para ustedes. No importa la religión y el estatus social, para ser bondadoso y respetar la vida sin mirar la especie, enseña a tus hijos que toda vida es valiosa y protege a los indefensos. Eso nos hace verdaderos hijos de Dios. Seamos la diferencia ante la indiferencia. Hoy, Día Internacional de los Derechos de los Animales. Invitamos a todas las personas a rechazar fuertemente cualquier acto que ponga en peligro o maltrato la vida de los que no tienen voz. No podemos seguir celebrando y apoyando todos los movimientos que promuevan la tortura como una forma de trabajo, como una forma de vida, como un arte o como una diversión. Tenemos que ser héroes de aquellos que no tienen voz. Los animales sí tienen sentimientos. Que tú no lo tengas es diferente. Este es un llamado para la comunidad. Tenemos la ley 1774, la que protege a los animales. Es vigente desde el 2016, 6 de enero de 2016. ¿Quiénes son los encargados? Tenemos inspección, policía. No dejemos que esto siga pasando. Guatapé en estos momentos tiene un alto índice de maltrato animal y abandono. Hoy queremos que no pase desapercibido el Día Mundial de los Derechos de los Animales. Los invitamos a que respetemos más esas vidas. Quien no les guste, no los tenga. Quien no tenga la capacidad económica, no los consigan. Por favor, no al abandono, no al maltrato ni muerte de los inocentes.